Este domingo tus deseos se cumplirán. Quiero tener 30. Y la pasarás a lo grande. No te pierdas en Abril Asombroso. Si yo tuviera 30. Y Daniel el Travieso, sálvese quien pueda. Este domingo, por el 5. Tú fuiste el protagonista. Este domingo la diversión llega a tu pantalla. Ponte cómodo, yo estoy feliz de solo pensarlo. ¿Quién llegó porque lloraban? Acompañada de estos peculiares amigos. No te pierdas, Stray, Madagascar y el estreno de la vida secreta de tus mascotas, por el 5.